muy buenas gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal este sería de un generador de gif coded de este de minecraft y nada este vamos a empezar el generador tengo el archivo de texto aquí sería este link les dejaré el archivo de texto para que lo descarguen en la descripción del vídeo y bueno vamos al navegador pegamos el link y le damos a enter obviamente y nada esperamos aquí que cargue los cinco segundos de este de la página de adfix cinco segundos pero un momento pero y le damos a esquí a esquí esperamos que cargue y nomás nos mandará a esta página que dura cada 30 segundos se actualiza entonces esta es la una cuenta esperen que apareció esta ventana le doy aquí copiar y vuelvo al documento de texto y pegó los datos entonces esto aquí se divide esta es la password hasta aquí y después de los dos puntos es el aire o sea el hotmail y qué vamos a hacer si no funciona esta cuenta bueno le volvemos a dar a f5 actualizar esperamos que cargue iniciando esperamos a que cargue la página o si entonces aquí nos vuelven a dar una cuenta diferente solamente tenemos que copiarla de nuevo venir aquí pegarlo y sería lo mismo en los dos puntos se divide la password y el hotmail y sólo que intentar hasta que funcione ya casi estoy por decirle el ganador de la cuenta premium y soltar el la cuenta del juego cuestión sting en directo especial 5 mil sub nos vemos luego adiós